A los ocho años tengo 75, entonces a los 60 y tantos, ¿no? Los tengo así en todo eso, a mano, con figuras, con réplicas del museo. Mi papá me enseñó, él los hacía y aprendí, yo aprendí de esto. Casi era huevo porque mi jefe ponía mi madras y no la ayudaba yo, sí. Y así con el tiempo me fue gustando y sí. Y yo ya fui aprendiendo ahí cómo los hacía, cómo los iba haciendo. Más bien a él le dijo, Diego de Rivera, que hiciera unas piezas de piedra porque del barro y la piedra se harían unas obras de arte, le dijo mi papá. Y lo venía a ver cómo trabajaba. Venía aquí a visitar. Siempre andaba aquí en Tio Tihuacán. Venía cada lunes, venía a pintar a San Sebastián y aquí a la pirámide de la luna, porque pintó a Donia... ¿cómo se llama? Donia... de los Chimemos. Donia... ya se me olvidó su nombre. Una señora grandota. Y lo venía a ver a ella y a pintarla. Simplemente él la pintó. Le decíamos la ginda. De la luna había un árbol grandote. Donde pasa ahora el... Cuando pasaba el trencito. Ahí estaba un árbol grandote. Allí se llegaba a sentarse. Con... ¿qué? ¿cómo se llama? Villacano, ¿no? Ándale. Luego me daba unos dulzotes. Pirulines, digamos, que son anchotas así. Grandotes. Duraba como quince días. Me metía mis bolsas, pegaba mis pantalones y al otro día chupablos. Me trababan mis dulces. Me daba ahí unas piezas así. Se encontraban chingonas, piezas completas. Allí en ese árbol trabajaba mi jefe. Pues había un chingo de tronco ahí atrás de la pirámide de la luna. Allí mi jefe ahí nomás paraba y estaba una cerca. Ahí lo exponía a hacer. Se daba la vuelta a la pirámide y ya sabía que... Cuando llegaba, lo iba a buscar ahí. ¿Qué hiciste? Y ahí fue donde le dijo y ya... Se puso a hacerlos y ya... Claro que hacía... Los primeros estaban muy feos, ¿no? Pues ya lo fue haciendo y ya le fueron saliendo. Como a mí los primeros que hice estaban... Mal, ¿no? Suecos y todo. Y ahora ya no. De aquí de todo, de aquí de los... De purificación, todo se llama este... Este... Este yagualco. Todo este yagualco. Hasta la cueva del polvorero, todo eso. Hay mucho tronco. Ahí los voy a conseguir. Sí. Y donde hay mucho ahí en la cueva, pero ya... Está bardeado este... De... Monterrudo, que es de rumbo ahí y todo este ruino. ¿No? Y así se le va dando la forma. Por ejemplo, aquí van a hacer patitas. ¿No? Pues que el martíron se podría porque... Me pegaría yo en mis manos. Y así, ¿no? Pues que el martíron se podría porque... Me pegaría yo en mis manos. Aquí va a quedar el sombrero. Ahí me los marcaba. O sea, me daba que le hiciera yo esa pie. Le cortara yo aquí. Y luego ya le iba yo dando la forma. Aquí van a quedar las patitas. O sea, esto va a ser la carita. Y ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esta es igual que esta. Este tiene que quedar igual que este. Se siente bonito. Es nuestro oficio. Y no... No hacerlo, pongamos, con el esmeril. Sino a mano. Ya con el esmeril ya no es a mano. Y esto sí. Están viendo que es a mano. Sí. Ya ves que se va a hacer. Ahí va la forma. Y esta va a ser una cabeza olmeca. Sí, unos que sirvan. Como estos no sirven. Bueno. Los traje pero no sirve. Está fea la piedra. Mira aquí en medio. Está durísima. Y no le entra el cincel. No lo dobla. Simplemente aquí. Esa no sirve. Esa no sirve. La traje pero no sirve. No sirve. Y no. Esa igual que está muy bonita. Esta es grande. Pero no sirve. Como este ya no sirve. Quebró. Esa es la traje de base. Tiene un defecto. Ya no sirve. Aquí en las pirámides. Sí. A los siete años. Sí. Descado así. Dado a la jodida. Sí. Sí. La necesidad. Porque. Moría mi papá. Éramos hartos hermanos. Ya no fui a la escuela. Sí. Este es el segundo año. El primario. Teníamos que ir a vender. Para que comieran. Mis hermanos. Sí. Yo soy el mayor. Sí. Vendían unos. Con cincuenta pesos. Era como cinco mil pesos. En ese tiempo. Vendíamos. Vendíamos. Figuras de a peso. Cincuenta centavos. Era buena lana. Era barato. Con diez pesos de gasto. Comías carne. Y todo eso. ¿Cuánto valían las tortillas? El kilo. Cinco centavos. Diez centavos. Veinte centavos. Mi mamá. Se espantaba. Cuando me subiera. A treinta centavos. Se espantaba. Pues digo. Se producía el dinero. ¿Cuánto usabas unos zapatos? Bueno. Huarachis. No había. Les va a gustar. Y ya no van a estudiar. Y van a ir a dar. Porque te digo. Que antes estaba durísimo. Para vender. Pues. Fueran sufriendo. Ahorita. Como las piranjas. Cuando a veces vende uno. A veces no. Mejor ellos. Estudiaron. Tienen su carrera. Y ellos. Y sus hijos. Todos. Que son profesionalistas. Licenciados. Y la mayoría. Y fue mejor. Porque digo. Ya he sufrido. En los piranjas. Antes nos correteaban. Pero más. Todo. Por ejemplo. Se labra. Bien labradito. Ya que todo. Se forma. Ponle esto. Y ya se pone uno a perforar. Perforar. Ya. Ya. Por eso piedra resiste el golpe. Más que la cantera. Siempre cargo cinco. A veces vendo dos o una. A veces. Como el domingo vendí cuatro. Y este es el más chiquito. Y hago otros más chiquititos. Para colgar. Pero digo. Puro. Puro. ¿Cómo es? El quincel más delgadito que hay. No traigo ni uno de. Rayo de bicicleta. Como esto. Como esto. Es para esto. Y por ejemplo. Ya cuando. Está. Por ejemplo. Cuando ya está bien formado. Con esa misma cepule. Aquí. Con la misma piedra. Y aquí se hace. Le va. La orba del sobrero. Pero nada. Como dice. Que en la máquina. No. Nada. Y atando eso. Ya se perfora. Yo aprecio mi trabajo. Y me gusta hacerlo. Porque a mí me dicen. No. Que le metes. Máquina. Que le metes. Máquina. Digo. No. Por ejemplo. Aquí. Que. Es lo mismo. Que va uno haciendo. Si. Pues ya está. Ya no lo puedo pegar. Pero está. No quiebra. Si. Acá hay otros. Haceles más delgaditos. Por ejemplo. De esto. De esta altura. Es para hacerle los ojitos. No se ve. De esta. Porque. Estos son muy grandes. No le ca. Entonces. Quiero uno más chiquito. Para que se le hagan. El otro. En pizza. Tiene que ir. Haciendo así. Pero con otros. En serio. En esta. En esta. En esta. Vamos a hacerlas. En esta. En esta. En esta. Gracias por ver el video